Música Se realizó el primer torneo infantil de tiro con arco en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid, certamen donde los niños en formación fueron los protagonistas. La participación fue de todos los niños que estaban entrenando, que estaban juiciosos, entrenando en este proceso de entrenar tiro con arco. Mucho apoyo de los padres. Música Los que están pues como en la élite en la ciudad de Medellín, que en este momentico están en Valledupar en un torneo nacional. Entonces hoy hicimos el primer torneo infantil, porque tenemos mucho semillero, tenemos unos 15 niños que vienen haciendo un proceso muy, pero muy interesante. Una importante jornada donde la competencia no fue lo más importante para estos pequeños, más bien se convirtió en una oportunidad para afianzar su potencial deportivo. Bueno, lo que más me gustó fue compartir con mis compañeros, la participación. Porque uno tiene que practicar hasta lograr ser de primero, de segundo, de tercero. Yo quiero ser toda una profesión alentida con arco. Durante este evento fue posible la visita del programa Centro Deportivo de Desarrollo Regional Sender de Coldeportes Nacional, quien viene trabajando en pro de la formación deportiva de estos chicos y chicas. Es tratar de manejar ese desarrollo y ese potencial así con estos niños, sobre todo hacia Juegos Olímpicos 2022, que serían los juveniles. Este programa también busca crear mejores oportunidades de crecimiento e inclusión para las próximas convocatorias y facilitar de esta forma su ingreso a los seleccionados juveniles.